Que de la mano de Josep Stiglitz nos da la vuelta, vamos a dar, vení, vení, canta conmigo. ¿Cómo estás, Dieguito? Desde el recital de Nevia en la Plaza de Mayo, el día que asumió, no está tan contento, ¿o no? No, ahora estamos felices porque, bueno, primero que nada quiero ver un poquito la cara de Osvaldo Bazán Ponche, señor director. Quiero ver la reacción de un gorila sufriendo en vivo. A ver, miren. Tenemos acuerdos con los bonistas, Osvaldo, o lo preferís en inglés, Osvaldo. We have a deal, papá, tomá. Prepárense muchachos porque ahora, a partir del mes que viene empezamos a crecer a tasas chinas, vuelve el LED en 18 cuotas fijas, volvemos a Disney con la familia. No nos para nadie, Diego, y para vos tengo un puesto en la TV pública. Está muy bien. Te voy a pagar el triple. Está muy bien. O sea, arreglando esto con los acreedores, otra vez bailaremos con el príncipe en la cenicienta. Nos toca otra vez de calabaza. Qué golazo metiste, matador. Siempre confié en este chico, ¿eh? Latina adentro, gorilas. Argentina potencia. Wall Street saluda al nuevo líder de América Latina. Y mañana, por decreto, anuncio que subimos el IFE a 60 lucas. Vamos a hacer un tren bala que una a Buenos Aires en la quiaca. Y ya estoy en tratativa para que Messi se retire en el bicho. Gracias. Gracias por ver el video.